Este concurso, impulsado por la promotora de comercio, se convierte en una gran opción para los pequeños empresarios y aquellos emprendedores de toda la región brunca. El CID Starts by Procomer es una gran ventana que tendrán y su gran final será en julio. Mucha importancia porque le da mucha relevancia a todas las pymes y los emprendedores que tienen propuestas innovadoras y que realmente pueden ir y concursar y mostrar todo lo que están haciendo y todo el talento que hay en la región brunca. Entonces definitivamente para nosotros es un evento estelar que puede venir y motivar a mucha gente que está haciendo esfuerzos en temas de innovación y en temas de proyectos que realmente podrían venir a impactar hasta la economía de la región brunca. La oficina de Procomer en Pérez Celedón ya comienza con la divulgación. La primera fase del CID Starts será una serie de talleres. Entonces nosotros ya estamos empezando con los talleres, estamos invitando a la gente. Desde ayer empezamos a hacer todo un mercadeo, digámoslo así, de dar a conocer de que ya se pueden registrar, están en línea. Se enviaron correos electrónicos a través también de Facebook y todas las redes sociales, se ha estado comunicando. Procomer está haciendo un gran esfuerzo en tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, de que a nadie se le pase que este concurso lo tenemos ya encima. A finales de junio serán los talleres preparatorios y un mes después la gran final. Ahora para el 18, 19 y 20 de junio estaríamos realizando los talleres preparatorios que van a servir de filtro también para elegir a las empresas y a los emprendedores que van a estar participando en el concurso CID Starts by Procomer. El evento como tal se realizará el 23, es un martes, el 23 de julio y ahí es donde ya van a ser los pits, todo el concurso y ya va a ir la gente preseleccionada a este evento. La idea de Procomer es impulsar la participación en toda la región brunca de nuestro país. Estamos tratando de abarcar toda la zona, de estar presentes para los talleres preparatorios. Entonces el 18 vamos a iniciar en Corredores, después vamos a hacer otro en Zambito de Cotobrus para que todos tengan, vamos por toda la región. Y el último va a ser en Pérez de Ledón, para que la gente pueda accesar alguno de los talleres en cualquiera de las zonas. Eso sí, tiene que registrarse en la página web, viene el link y viene como en el página, es que estamos haciendo una promoción. Entonces ahí aparece Seed Starts y si se meten a la sitio web de Procomer también van a encontrar Seed Starts by Procomer y ahí en ese link entran y buscan región brunca y se registran. El año anterior el Seed Starts en nuestra zona fue todo un éxito.